En Bocasanas disponemos de sedación consciente para pacientes nerviosos, cirugía guiada por ordenador para la colocación de implantes, toma de impresiones digitales, escáner en 3D, alta estética dental, diseño de sonrisas, reparaciones y urgencias en el día, amplitud de horario y financiación personalizada. Bocasanas, Clínica de Navarra, para los navarros.